Hoy es jueves 8 de septiembre de 2016, cuando son las 10 en punto de la mañana. Conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Pega 3. Muchísima suerte, 37. Segundo número, 53. Tercer y último número, 68. Repito los tres números ganadores, 37, 53 y 68. Y ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador, muchísima suerte, primer dígito, 4. Segundo dígito, 4. Primer número premiado, 44. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito, 8. Segundo dígito, 6. Segundo número premiado, 86. Repito, 44 y 86. Y ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Conocemos el número ganador, muchísima suerte. Primer dígito, 4. Segundo dígito, 1. Número ganador de la diaria, 41. Con su símbolo de sueños, novia. En el cuadro, el cuerpo está representado por la clavícula. Otros números que le relacionan, 59 y 98. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno. Muchísima suerte. Atentos. Y este es el 5, repito, número ganador de la diaria, 41, novia. Y para la jugada diaria más uno, 41 más 5. Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. Mueves. Mueves.